Bienvenidos a Electromovilidad, bienvenidos a Volvo. Mi nombre es Alfonso López, soy gerente general de Volvo Cars en Chile. La verdad que hoy os echamos de menos. Hemos intentado hacer esta presentación de forma presencial y contar con todos vosotros, pero las circunstancias nos lo han impedido. Y aquí estamos todos con nuestro PSR negativo, tomando todas las medidas de seguridad para este evento. Nos hemos reunido en este lanzamiento virtual porque Volvo está viviendo un momento único al ser pionera de la transformación de la industria. Desde el año 2017, Volvo nos planteamos ambiciosas metas relacionadas con la electromovilidad, donde el foco era desarrollar tecnologías que cuiden el planeta y el futuro de las personas. La seguridad y un giro. Para nosotros, como sabéis, Volvo, el foco principal es la seguridad y las personas. Inicialmente nos preocupamos más de las personas que están dentro del auto. El segundo reto fue nuestro entorno. Y finalmente tenemos que enfrentar el que quizás sea el más importante del futuro, que es el calentamiento global. En este contexto, Volvo se atrevió a ir más allá y presentó su visión ReChat, que plantea una serie de cambios estructurales que van desde la fabricación de los autos a las plantas productivos, el personal, los proveedores y toda la cadena logística. Todo con el objetivo de ser carbono neutrales para el 2040. Esta visión nos llevó a plantear nuestros productos desde un nuevo foco, haciendo un llamado a nuestros clientes y a la industria a que es el momento de cambiar, de poner la electromovilidad como el objetivo principal de nuestro trabajo y ofrecer a las personas vehículos más amigables con el medio ambiente y con el futuro de nuestro planeta. Pero para que quede más claro, les quiero invitar a que vean el siguiente video en el que queda claro el mensaje de Volvo. Una invitación a seguir haciendo realidad la sustentabilidad dentro de la industria. Es hora de cambiar la forma en que hacemos todo. Nuestra ambición es que en 2025 todas nuestras plantas se ejecuten en energía renovable. Nosotros trabajaremos con nuestros asociados para hacer lo mismo. Nosotros usaremos más materiales sustentables en nuestros coches. Nosotros intentaremos reducir nuestro CO2 por 40% cada coche y ser neutrales en el 2040. Nosotros siempre hemos intentado proteger a las personas. Ahora también debemos ayudar a proteger el planeta. Para Volvo el momento llegó. Estamos acelerando y contribuyendo el auge de la electromovilidad y por eso nuestra campaña es Tiempo de Rechats. Es un llamado a convocar a quienes siguen nuestra marca a ser parte del cambio con una mirada recargada desde la sustentabilidad y que busca la seguridad de todos. En Volvo tenemos claro que nuestro planeta es único. No existe otro. Por esta razón, entre todos, debemos cuidarlo. Para iniciar esta nueva era Rechart, queremos dar a conocer una de nuestras alternativas más convenientes de nuestro line-up. Se trata del nuevo XT40 Rechart Plug-in Hybrid, modelo que cuenta con una serie de características y atributos que nuestros clientes han sabido valorar. Desde su lanzamiento internacional, pasando por el estreno regional, al que muchos de ustedes se pudieron asistir virtualmente, tuvimos a un grupo de clientes preguntándonos por la llegada del modelo. El nuevo XT40 exhibe el diseño escandinavo tan característico de Volvo que se adapta a la perfección al uso en la ciudad. Por supuesto, al tratarse de un Volvo, este modelo cuenta con un completo equipamiento de seguridad tanto para los ocupantes como para el entorno, permitiendo hacer más fácil la vida de las personas. Otra de las virtudes es que se trata de una alternativa híbrida enchufable entregando la posibilidad de conducir un modo 100% eléctrico sin generar emisiones. Finalmente, el modelo entrega la posibilidad de mezclar ambras propulsiones y entregar una potencia combinada superior que se traduce en más potencia, más rendimiento y mayor autonomía. Ahora les dejo con Catalina Chegaray que les entregará más detalle del diseño del auto. Hola a todos, mi nombre es Catalina Chegaray, Marketing Manager de Volvo Cars Chile y hoy vengo a contarles sobre el diseño del XC40 Recharge Plugin Hybrid. Volvo resolvió desarrollar una variante híbrida para este modelo para fortalecer su compromiso con la electromovilidad. Como muchos de ustedes saben, el XC40 ha sido un verdadero fenómeno en ventas y a propósito de ese buen desempeño es que se ha decidido fabricar una variante híbrida enchufable. En la pantalla pueden ver las dimensiones de este vehículo. Con cerca de casi 4,5 metros de largo, el XC40 Recharge Plugin Hybrid es el SUV de Volvo de menor tamaño. Su ancho supera levemente los 2 metros, mientras que su altura es de 1,6 metros. A pesar de su diseño compacto, este modelo cuenta con un maletero de 452 litros de capacidad. Analizando los aspectos más relevantes de su diseño, en el frontal se puede apreciar que este modelo incorpora luces LED activas. En el centro destaca esta grilla delantera brillante o también conocida como piano black, que está coronada por el nuevo Iron Mark del Volvo en el centro. En la vista lateral podemos apreciar las llantas de elevación de 20 pulgadas que le entregan un aspecto mucho más urbano y deportivo, porque la idea es que la mayor parte del tiempo podamos movernos en modo 100% eléctrico. Otra de las características del diseño R-Design es el techo negro, que también aporta carácter al modelo. Finalmente, desde esta perspectiva lateral, podemos observar que en el tapabarro delantero izquierdo se encuentra el punto de carga eléctrico, mientras que por el otro costado, pero en el tapabarro trasero, se encuentra el punto de carga de combustible. Ya en la parte posterior, podrán reconocer este modelo por su salida de escape doble de línea deportiva R-Design, mientras que en el portalón a mano derecha podrán apreciar el emblema recharge que lo distingue del resto de las alternativas del modelo. Básicamente, tenemos un modelo con pequeñas diferencias visuales que representan sus cambios más relevantes en su tren motriz. Vamos ahora con los colores disponibles que sin duda hacen destacar todas las líneas características de este modelo. A través de la proyección en nuestro XC40, podrán ver los colores disponibles para esta versión. Son cinco, blanco cristal perlado, gris thunder, rojo fusión, negro onyx y plata glasier. Pero las virtudes en diseño no solo se pueden apreciar en el exterior. A nivel interior también hay aspectos que destacar y lo primero que debemos mencionar es que el XC40 híbrido imprime todo el sello escandinavo de la marca gracias a su estilo deportivo denominado Art Design. También, esta alternativa viene configurada con asientos de cuero Nubus calefaccionados y cuenta con detalles en el diseño Cutting Edge. Y ya que estamos hablando del interior, ¿cómo no mencionar las diversas tecnologías a las que pueden acceder los usuarios de este modelo? Tal como el resto de la gama de Volvo, el XC40 Recharge Plugin Hybrid incorpora el sistema de infoentretenimiento Sensus asociado a una pantalla de 9 pulgadas de orientación vertical a una serie de funcionalidades como la climatización bisona, la navegación y el enlace a dispositivos móviles. Otra tecnología es el sistema Clean Zone que ayuda a purificar el aire dentro de la cabina. Uno de los aportes más importantes y que siempre es necesario destacar tiene que ver con las tecnologías que asisten a la conducción. Vamos a partir mencionando el Pilot Assist que tal como dice su nombre es una función que proporciona ayuda en la dirección y también puede ayudarle a mantener la distancia con el automóvil que circula adelante. Luego, queremos destacar que el XC40 Recharge Híbrido cuenta con Lane Keeping Aid, una advertencia para mantenerse dentro del carril y además está complementado con el sistema de alerta de distancia y limitador de velocidad. Continuando con el análisis del XC40 Recharge Plugin Hybrid, es momento de hablar de seguridad. Este modelo no sería un Volvo sin el equipamiento orientado a salvar vidas. Bajo el concepto de IntelliSafe, Volvo sintetiza todas sus tecnologías orientadas a la seguridad vial. Se compone de una serie de funciones que pueden asistirle de forma activa o pasiva en su conducción en distintas situaciones. Una de las tecnologías más relevantes es la llamada City Safety. Sé que muchos de ustedes ya saben de qué se trata, pero a modo de resumen, puedo contarles que es un sistema que detecta vehículos, ciclistas, peatones y animales grandes. Está optimizado para su uso en ciudad y es capaz de realizar frenadas autónomas de emergencia para evitar accidentes o colisiones, o al menos mitigar sus consecuencias. El XC40 Recharge Híbrido Enchufable también incorpora sistemas como el CIPS, que en español significa Sistema de Protección contra Impactos Laterales. Es un equipamiento desarrollado por Volvo que actúa en una colisión lateral, distribuyendo una gran parte de la fuerza de colisión a los largueros, el piso, el techo y otros componentes de la carrocería. También queremos destacar el sistema WIPS, que es un sistema de protección contra latigazos en asientos delanteros. Quienes han tenido la oportunidad de subirse a un Volvo de última generación se habrán dado cuenta que las butacas delanteras son distintas a la mayoría de los modelos existentes en el mercado. Bueno, el WIPS está compuesto por un respaldo que absorbe la energía de un impacto y un reposacabezas especial en los asientos delanteros. Finalmente, queremos destacar el cierre electrónico de seguridad para niños que impida la apertura de las puertas traseras en caso de detectar peligro. Muchas gracias a todos. Ahora dejo con ustedes a Pablo González, quien entregará detalles técnicos de este modelo. Hola a todos. Mi nombre es Pablo González, gerente técnico de Volvo Cars en Chile. En esta ocasión, tengo la misión de contarles las virtudes técnicas de este nuevo modelo Volvo XC40 Recharge, modelo que es algo diferente respecto a las otras versiones híbridas que hemos lanzado previamente de la marca. Vamos a hablar del Trenmotriz, que por supuesto es híbrido y tiene la capacidad de desarrollar una potencia combinada de 257 HP y un torque combinado de 425 Nm. La propulsión del XC40 de híbrido ocurre gracias a que está compuesto por un sistema híbrido que contempla un motor a combustión como el que se ve en pantalla. Cuenta con una cilindrada de 1500 centímetros cúbicos turbo para tres cilindros. Este innovador motor es mucho más eficiente en el uso del combustible sin sacrificar potencia, ya que puede desarrollar 167 HP y un torque de 265 Nm. Por norma, como todos saben, los modelos Volvo están limitados a 180 km por hora de velocidad máxima, que va en beneficio del compromiso suscrito por la marca en que nadie muera o resulte gravemente herido a bordo de un Volvo de última generación. El modelo cuenta con una caja de cambios GearTronic de doble embrague de 7 marchas, tracción delantera y una aceleración que va de 0 a 100 en 7,3 segundos. El rendimiento de este modelo puede alcanzar los 43,5 km por litro según ficha de consumo vehicular del 3CV. Vamos ahora a hablar de la propulsión eléctrica. El XC40 Recharge Híbrido enchufable incorpora un motor eléctrico que desarrolla una potencia de 60 kW y un torque de 160 Nm. Capacidades que son suficientes para mover el auto en un modo 100% eléctrico, pero que también se suman a lo que puede entregar el motor de combustión y generar la potencia y torque combinado que les indiqué al inicio de mi presentación. Tal como se ve en la imagen, la batería ocupa el lugar donde se ubica el túnel central. Esta es también la razón por la que el modelo tenga solamente tracción delantera. No hay cardán y en ese espacio se instalará la batería que tiene una capacidad de 10,7 kW y que se puede cargar hasta en 3 horas en condiciones óptimas. Su rendimiento aproximado es de 6,2 km por kWh y en modo pure, es decir, 100% eléctrico, se puede recorrer hasta 45 km. Para tranquilidad de nuestros clientes, Volvo ha suscrito un acuerdo con NLX para la instalación de un punto de carga domiciliario. Este acuerdo permitirá que los clientes puedan enchufar su Volvo XC40 Recharge híbrido cada vez que se encuentre estacionado, beneficiando así el uso de energía eléctrica, dejando la combustión reservada sólo para aquellos momentos en que se descargue la batería o se necesite mayor potencia. Como pueden ver, el cargador que contempla esta alianza entrega una potencia de 7,4 kW, energía suficiente para completar la carga en una sola noche. El XC40 Plug-in Hybrid T5 Twin Engine cuenta con cuatro modos de manejo, un modo pure, 100% eléctrico, un modo hybrid, mixto, y un modo power, que es el modo deportivo. Y junto a ellos está el modo off-road, que permite optimizar la tracción y tener un buen desempeño a bajas velocidades en pendientes o en lugares de acceso más complejos. Como usuario, se pueden acceder a estos modos gracias al sistema Sensus. Sin embargo, el modelo puede cambiar automáticamente su modo de conducción cuando detecte que ya no queda energía en la batería o cuando se necesite mayor potencia, activando así el motor de combustión. Muchas gracias. Ahora damos la bienvenida a Andrés Román que nos contará los aspectos comerciales del XC40 Recharge. Hola a todos y a todas. Mi nombre es Andrés Román, gerente comercial de Borbocard Chiles. Y como hoy no me tocó no presentar ningún video, los quiero invitar a que conversemos un poco del perfil del cliente de nuestro nuevo XC40 Plug-in Recharge. El XC40 no cabe duda que ha sido uno de nuestros modelos más exitosos en el último tiempo con su aspecto juvenil y su desempeño tanto en la ciudad como fuera de ella. Con eso, este auto nos ha ayudado a atraer una gran cantidad de distintos clientes. No estamos apuntando un segmento en particular, sino que es toda una gama de clientes de distintas edades con distintos estilos de vida, pero que podemos resumir que comparten en común un estilo de vida dinámico y que les gusta disfrutar del diseño escandinavo tanto dentro de la ciudad como fuera de ella. Hoy nuestra estrategia no apunta a un público específico, puesto que el auto se adapta a cualquier tipo de persona, con o sin hijos, que necesiten de un vehículo seguro y con una variedad de propósitos ilimitados. De todos modos, esperamos que el XC40 Recharge Plug-in Hybrid sea sinónimo del cuidado del medio ambiente. Es importante comprender que los modelos electrificados nos entregan un espectro más amplio y por lo tanto queremos sumar usuarios y usuarias que sintonicen con nuestra filosofía y responsabilidad orientada al cuidado del planeta, algo que todos, independientes de la edad que tengamos hoy, compartimos y apreciamos más que nunca. La llegada del XC40 Recharge Híbrido Enchufable es un paso firme más en la estrategia de Volvo hacia la electrificación. Como marca, queremos que todos nuestros clientes sean parte de esta verdadera revolución y por lo mismo estamos presentando esta variante con un valor de 45.990.000. Como un incentivo a la compra, Volvo Car Chile ha resuelto incluir el cargador domiciliario y su instalación obviamente en el lugar que el cliente estime conveniente. respecto a las expectativas de venta, queremos que toda nuestra línea Recharge se posicione fuertemente en el mercado, alineándose al propósito de nuestra marca de avanzar día a día hacia la electrificación total de nuestro line-up que se espera pueda hacerse realidad en el 2030. Es por eso que hemos fijado como meta comercializar un total de 70 unidades de este modelo en este año. Sin embargo, me parece importante compartirles que tuvimos una preventa muy exitosa de este modelo donde hasta hoy llevamos 23 unidades comercializadas. Ahora me gustaría invitar a Alfonso López, el jefe de todos nosotros, para que sea él quien presente el video de campaña. Por favor, Alfonso. Por favor. Muchas gracias, Andrés. Bueno, estamos llegando al final del evento y quiero dejarlos con el video que anuncia la llegada a Chile del Volvo XC40 Recharge Plug-in Hybrid para luego develar finalmente el modelo exhibido aquí en el estudio. Al final de esto les invitamos a conectarse a Zoom en el enlace que está disponible en la landing del evento para que podamos resolver sus dudas. Muchas gracias por acompañarnos, les hemos echado mucho de menos y esperamos verles pronto. Gracias. 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 Gracias.